¡Suscríbete al canal! Estas me las dio en dos por un dólar y algunas en un dólar Así que pues, bueno, me muestro, andan buscando bangles La mayoría son bangles porque me gustan mucho las bangles Y bueno, este, tenía rato buscando y no encontraba Y pues la señora resulta que tenía una caja llena Entonces bueno, me agarré este, este set Y estas son todas en negro con detalles así en dorado Traen como brillitos en dorado Vean, son así Y pues son un montón, nomás son así Vengo, a ver, creo que no les puedo mostrar Voy a tener que subirme la chamarra O el suéter encima de la chamarra, nada más para que puedan ver Pero vean, son así Y bueno, estas, este, no sé ni cuántas traen Pero sí son un montón Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, cuatro, diez, quince Son quince, traen un montón de las chiquitas Este, creo, doce de las chiquitas Y tres de estas Y todas estas me las dio por un dólar Este set me lo dio en un dólar Entonces se me hizo súper, súper bien Y me encantaron estas, están padrísimas Vean Y eso, me gustan las bangles porque Pues se ven padrísimas Aparte, puedes usarlas así de montón O puedes usar una O puedes, este, usar dos o tres La cantidad que quieras Y aparte puedes usarlas estas Así, por ejemplo, todas estas O puedo combinarlas con otras que tenga Y así es lo padre Entonces, bueno, pues me encantaron Y bueno, encontré también estas otras Y también me las dio en un dólar Porque también era un montoncito así Y vean Estas son todas en, este En plateado Y en plateado oscuro Y trae dos moraditas Estas creo que se me verían bien ahorita Porque traigo un maquillaje morado Pero vean, estas son así Casi la mayoría son Casi todos son iguales Esta es diferente Esta es más como lisa Y estas traen como borditos Pero casi la mayoría son de estas de borditos Y bueno, esta Y trae esta moradito con negro Y luego trae esta más gruesa Pero sí, están bien padres Y estas me las dio en un dólar Les digo, porque traen así Y al brote Estas en cuantos Y dijo, no, pues un dólar esos sets Y así como que, un dólar ¡Un dólar! ¡En serio! So, bien padre Entonces sí, agarré dos sets de esas Super padre Y este también me lo dio en un dólar Y este me gustó Porque este es así, vean Trae diferentes a... Piedritas y así Vean qué bonita está esta Esta me gustó muchísimo Trae piedritas en verde En cristalino Trae pedacitos así En bolitas de madera Color oro Así, piedritas así Y disculpen mis uñas No me las he oído poner, yo sé Pero... Y sí, y esta es stretch Pero sí, me encantó esta Esta la vi Y definitivamente me la quise traer Y esta Este miembro la dio en un dólar Era de las que tenían un dólar Vean eso Agarré todas estas Y estas me las dio en 50 centavos O sea, eran de dos Por un dólar Y bueno, la primera que agarré fue esta Vean, esta es así toda de brillitos No se alcancen a ver Creo que no enfoca esta cosa Ahí está Vean, es toda de brillitos Nada más así Y pues sí, es una bango Y esta me gustó Porque es toda de brillitos Y agarré esta otra Y esta también es de brillitos Pero en azul Vean, esta es dorada Con azul ¿La otra era qué? ¿Plateada? Sí, esta es plateada Con brillitos Como diamantitos Y esta es en ¿Dorado? Sí, dorada No veía La luz está bien rara Ahorita estoy aquí en esta Y está como que bien rara la luz Está como oscura afuera Entonces, no sé Pero vean, es esta Y es con brillitos en azul Súper bonita Y como les digo Estas me gustan Porque se pueden usar así Por ejemplo, puedo usar una sola O puedo ponerme Las dos O sea, puedo combinarlo Y esta otra también Esta me gustó muchísimo Vean, esta es así Como un azul Como agua Está muy bonita Vean esta Qué bonita Y estas me encantaron Estas son tres Y estas están atadas Estas sí tengo Tengo que ponerme las tres Porque es una sola Vean, están atadas Y son así Pareciera como que si trajera Tres pulseras Pero en realidad es una Y vean Estas traen como brillitos No sé si alcanzan a ver Pero esta trae como Puros brillitos pequeñitos Pero creo que más bien No es que traiga brillitos Sino que es el corte Creo que más bien es el corte Pero vean Qué bonita Esta me gustó muchísimo Esta es súper brillosa Además Esta me encantó Y bueno De estas agarré dos Y estas son así Estas es este También en dorado Y vean Estas traen como unas bolitas Acá encima Y estas como bolitas En naranja Así Y agarré otra Exactamente igual Pero esta trae las bolitas En azul Como azul cielo Vean qué bonito Y estas Les digo Me las puedo combinar Las dos O me puedo poner una sola Y se ven preciosas Me gustaron También agarré Esta Que es toda En dorado Y la razón que agarré esta Es obviamente Por el corte que tiene Pareciera como si fuera Una cadena Vean eso Es como si fuera una cadenita Pero es un bingo Vean qué bonita Y esta por ejemplo Me puedo poner esa Y me las puedo poner O sea con estas O sea les digo que Por eso me gustan los bangles Porque las puedes combinar Como se te antoje Y pues se ve padre Es esta Pero vean qué bonita está Pareciera como una cadena Así como que está Tiesa Y esta Esta cuando yo la vi Pensé que eran Mickey Mouse Resulta que no son Pero como quiera me gusté Me la traje Pero vean Yo pensé que eran Mickey's Porque traen bolitas Este Así como Es toda dorada Pero trae como bolitas Más chiquitas Y más grandes Entonces yo pensé Como que era La bolita grande Como la carita Y las otras Las orejitas de Mickey Mi imaginación voló Pero bueno Está bonita como quiera Y pues igual me la traje Todo el grado Y esta también está preciosa Vean esta Es este En plateado Y pero esta trae Como puras bolitas Así encima Vean Toda la parte de arriba Son como bolitas Como que si las trajera pegadas O sea está muy bonito También Plateada Y esta La agarré Porque me dio Como que la misma impresión Que esta Como que si fuera una cadena Vean esta Pero esta obviamente Pues en Dorado Es diferente Y esta Está como si fuera Torcida Como que si fueran Este Dos diferentes Y como que se los hubieran torcido Vean que bonita está Y esta es en plateado Esto me encantó Y vean Me encanta porque Por ejemplo Puede agarrar Todas estas Y son de diferentes Este Acabados Pero si me las pongo Se ve bonito O sea se pueden combinar Vean eso Se ven súper bonitos Y agarré también Esta Vean esta Que bonita Vean eso Esta es Dora dorada Y trae Estas piedritas En azul Vean que bonita Está Eso está como que Más elegante Pero me encantó Se me hace Súper bonita Vean eso Súper cute Me durmió la mano Y esta Me gustó mucho De esta tengo una Muy parecida Y por eso fue que la agarré Pero dice So esta Vean Es así Es como que De acá es así Y luego Se baja Y es así Y esta trae un Como ¿Cómo se le dice? No sé cómo decir Un verso A verse A Bible verse Un verso de la Biblia No sé si se diga verso Creo que se dice verso A Bible verse Este aquí Entonces La traes puesta Y traes el verso Ese ahí Y lo dice En todo alrededor Todo el verso Vean que bonita Está Y esta también Se puede poner así Sola O la puedes combinar ¿Por qué no? Pero esta Pero esta me gusta mucho Y de esta Tengo una Muy parecida Pero dice otra cosa Entonces esta Cuando la vi Dije ya Esta definitivamente Me la llevo Porque me gusta mucho Lo que tengo Y tengo años No sé si será De la misma marca O no Porque de hecho No dice en marca No dice nada Pero guiándome por el material Parece como La que yo tengo Entonces Y esta la he tenido Por años Yo creo que la he tenido Fácil Como por unos 10 años Más o menos Como unos 10 11 años Y nunca le pasó nada Entonces pues Espero que esta Me salve Y encontré esta Vean Esta es como De una cuchara Esta de hecho La encontró Mi sobrina Y me pareció Preciosa Vean Esta es Esta va así Vean que bonito Es como una cuchara Y esta es Bueno si es así Ya la puedo hacer Más chiquita Más bien Pero Esta me gustó muchísimo Es como si fueran Dos cucharas Está muy padre Y la última Es esta Y esta es en dorado Y esta dice Wake up smiling Esa la agarré Porque me gustó Pero aparte Me gusta lo que dice Dice Despierta sonriendo Despiértate sonriendo Vean Dice Wake up smiling Y esta es igual Así como la de la cuchara Que te la pones Nada más así Y vean que bonita Está como Súper sencilla Pero se ve Tan bonita Y aparte Les digo Me encanta lo que dice Yo no veo que nadie Lo va a poder ni leer Porque está tan pequeño Pero Yo sé lo que dice Y me encantó Lo que dice Entonces bueno Es como un dicho Despierta sonriendo Me gustó Me gustó muchísimo Vean eso Vean Todas Estas Estas son Todas las que Estas sets Eran de Y estas tres Eran de dólar O sea El set Cada set Este Un dólar Un dólar Y la otra pulsera Un dólar Entonces sí En estas fueron Tres Y luego estas Siete supongo Porque si me acuerdo Que pagué diez dólares Por todo Pero Se me hizo súper bien Imagínense Todas estas pulseras Por diez dólares Y aparte Están súper bonitas No es como que No es como que Se ven así Súper corrientes La verdad Es que Son pulseras Muy 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 bonitas Esta está preciosa Y esta Esta de la cadena Me encanta Esta es una de mis favoritas Esta dorada Me encantó Pero sí Pero bueno mis hermosos Este fue mi haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye